Chiquita No pensaba enamorarme de ti Mi intención era jugar con tu amor Pero veo que yo me equivoqué Fuiste buena y no te valoré La verdad hoy les quiero confesar Porque ya no te quiero lastimar Mucho tiempo esa mentira guardé Y por eso te confieso mujer Perdóname si te hice daño algún día Yo no sabía lo que era el amor Desde un principio nada de esto sentía Perdóname, perdóname Perdóname si te hice daño algún día Yo no sabía lo que era el amor Desde un principio nada de esto sentía Perdóname mi amor Para nuestros familiares y amigos Allá en Capital Federal ¡Allá vamos! No pensaba enamorarme de ti No pensaba enamorarme de ti Mi intención era jugar con tu amor Pero veo que yo me equivoqué Fuiste buena y no te valoré La verdad hoy les quiero confesar Porque ya no te quiero lastimar Porque ya no te quiero lastimar Mucho tiempo esa mentira guardé Y por eso te confieso mujer Perdóname si te hice daño algún día Yo no sabía lo que era el amor Desde un principio nada de esto sentía Perdóname, perdóname Perdóname si te hice daño algún día Yo no sabía lo que era el amor Desde un principio nada de esto sentía Perdóname mi amor 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 Perdóname mi amor